Hola amigos de Hoy Negocios, seguimos aquí con el proyecto que CBS Outdoor ha traído aquí para todos vosotros. Tenemos con nosotros a Silvia Flórez. ¿Qué tal Silvia? Hola, buenas tardes. Silvia Flórez, bueno, está aquí especialmente, ha venido desde Madrid, puesto que la fundación, ella es la presidenta, perdón, no os la he presentado, es la presidenta de la Fundación Bipeica, ¿correcto? Correcto. Que tiene la central en Madrid. Exacto. Y la tenemos aquí en el plató de Hoy Negocios, pues para contarnos un poco más acerca de este proyecto de CBS Outdoor y evidentemente acerca de esta fenomenal fundación. Sin más, le voy a preguntar, Silvia, ¿qué es la Fundación Bipeica? Bueno, nosotros hace tres años nos fuimos a conocer el mundo, ¿no? El mundo que no te venden las agencias de viaje. Descubrimos que si un niño entre dos y siete años no come, no se alimenta, son generaciones perdidas. Ese niño luego no tiene la capacidad de sonreír ni de, ni pierde la capacidad de aprendizaje. En ese momento tomamos la decisión que teníamos que hacer algo, que éramos unos privilegiados y constituimos una fundación llamada Bipeica, donde hacemos proyectos de nutrición y educación en zonas de extrema pobreza en el mundo. Fenomenal. Creo que es un gesto encomiable, como todos veréis, ¿no? Pero queremos profundizar un poquito más, Silvia, y nos gustaría que nos dijeras cuál es el valor diferencial que tiene la Fundación Bipeica en relación a otras que puede haber también de esta característica. Bueno, yo creo que hay tres cosas que nos diferencian un poco del resto. Primero, nadie en la Fundación tiene sueldo, todo el mundo trabajamos de manera altruista. La segunda, que incluso los viajes que hacen los patronos para verificar y auditar los proyectos son pagados por las personas miembros de la Fundación. Y la tercera, como elemento tan diferenciador, y por eso estamos en la campaña de CBS Outdoor, hace un año nos dimos cuenta que teníamos que sacar algo que pudiéramos vender a los clientes o a los donantes, de alguna manera para tangibilizar la ayuda. No solamente pedir dinero porque sí, sino tener un elemento que nos diferenciara y quisiera ver al cliente en su domicilio que estaba ayudando, que estaba ayudando este tipo de proyectos. Esto fue un vino solidario que se lanza en julio del 2010 y que, bueno, llevamos un año comercializando con una bodega de León, que es quien lo está vendiendo, evidentemente. Y, bueno, el resultado ha sido brillante. Hemos vendido 26.500 botellas en un año. Con esto hemos sido capaces de hacer, que acabamos de inaugurar en el mes de julio, un centro nutricional para 300 niños en el norte de Kenia, en Turkana. Además, nos ha permitido dar de comer a estos 300 niños dos veces al día y muchos otros proyectos que hemos venido ahora de inaugurar en el mes de julio. Pues, bueno, la verdad es que nada más oír esto, la verdad se te pone, no sé, el cuerpo, pues francamente, ver gente todavía que está allí luchando sin lo que nos has comentado claramente, ¿no? Sin esa retribución que quizás otras fundaciones sí tienen, que no se está recriminando, ni muchísimo menos, puesto que también ayudan. Pero haciéndolo totalmente altruista, pues es de reconocer, ¿no? Y desde aquí, si me permites, como director de Hoy Negocios y de la cadena Hoy Online, nos gustaría sumarnos a esta iniciativa con la máxima difusión que podamos dar, no solo esta entrevista, sino que intentar, hablaremos contigo y veremos de tener algún tipo de anuncio, efectuar algún tipo de grabación que podamos pasar en todos nuestros programas constantemente. ¿Eh? Que ha lanzado aquí, no estaba preparado, evidentemente, pero francamente es lo que me gusta, escuchar cosas de este tipo e intentar sumarnos, ¿no? Que podamos hacer todos. Queremos saber un poquito más, Silvia. ¿Qué consideras que es la clave para que una fundación se mantenga? Porque lo que queremos es que esto pueda perpetuarse, ¿no? ¿Cuál sería la clave que consideras tú? Para mí la clave, hoy es muy difícil que la gente te ayude por el tema de la crisis. Al final, la gente no ayuda a los problemas generales, ayuda a proyectos concretos, con principio y fin, que sean fáciles de tangibilizar en cuanto a un importe pequeño, que se puedan realizar en un periodo de tiempo corto y, sobre todo, que el donante esté informado de lo que se está haciendo con su dinero. Para mí, yo cuando he sido donante muchos años a ONGs, era muy importante que me explicaran qué pasaba, qué se hacía con mi dinero. Yo realmente ese seguimiento no lo he tenido a través de otras ONGs que están haciendo también unos trabajos muy importantes, ¿no? Yo soy muy insistente en que la página web anuncie cualquier evolución que sale de cualquiera de los proyectos a través de las fotografías que nos mandan desde África. Eso hace que la gente se sienta muy cercana a la fundación. Que muchos donantes puedan hablar de, yo he colaborado en hacer un colegio para X niños en Turkana o en Uganda, como un proyecto que estamos haciendo ahora, ¿no? Para mí eso es un poco la clave fundamental, sobre todo de una fundación pequeña como la nuestra, ¿no? Muy bien. Muy bien. Estás ahora mismo en este proyecto que CBS Outdoor ha lanzado, ¿no?, con el Vallas con Vida, ¿correcto? ¿Qué esperas de este proyecto? ¿Qué esperas recibir de este fenomenal proyecto que tenemos aquí? ¿Qué esperamos? Bueno, primero dar las gracias a CBS Outdoor porque nos sentimos unos privilegiados de haber sido elegidos para esto. Segundo, nosotros nunca hubiéramos tenido tres vallas o diez vallas en exteriores anunciando el logo de nuestra fundación y nuestros productos solidarios como son los vinos que dan de comer, así se llama la campaña. Y no porque no lo hubiéramos pedido pagar, sino porque consideramos que no debemos de gastarnos el dinero de los donantes en este tipo de cosas, ¿no? La difusión de nuestro vino, la difusión de nuestra marca y la difusión de nuestro mensaje nos da la posibilidad que la gente nos pueda ayudar y nuestros proyectos cada vez sean más numerosos y más grandes. Ya tenemos algún resultado, por ejemplo, nuestra página web, que es lo que aparece en las vallas, a través del Google Analytics ya sabemos que está teniendo muchísimas más visitas que antes, ¿no? Esto ha sido gracias a esta campaña, sin ninguna duda, y por eso, bueno, es para nosotros un escaparate único que esperamos aprovechar de una manera muy intensiva, ¿no? Perfecto. Pues ya lo habéis visto, amigos. Ya habéis conocido un poco más a Silvia, presidenta de esta fenomenal fundación. Felicitar a CBS Outdoor, evidentemente, por esta campaña de Vayas con Vida. Y nosotros, ya te lo digo, Silvia, desde aquí, desde nuestra humilde postura oposición, hablaremos ahora para ver de darle también esta visibilidad que, evidentemente, consideramos debe tener un proyecto como este. Gracias por venir y acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias.